My Tower, párate tío Párate, porque es que Saca un tema, saca un álbum Y al día siguiente te saca otro tema Y luego otro álbum, y no para Vamos a ver la nueva canción Espero que os guste como no la reacción Si sois nuevos os animo A que deje ese like, os suscribáis Y activéis la maravillosa campanita Y me sigáis por todas mis redes sociales Que están por aquí, vale, así que nada chavales Dentro de poco se viene mucha música, estoy preparándola A fuego aquí con mi micro, mi antipoja Así todo profesional, gente No hace falta tener millones De estudios, eh, o sea, así os lo digo 5 euros, chino, eh Así te lo digo O sea, yo os doy el mensaje De que no hace falta tener 400 millones De mierda para sacar buena música, vale Así que nada, vamos a darle fuerte Espero que os guste, let's go Seguen tendencia a 1.200.000 visitas, que está loco Tío, juro por Dios no la ha visto Ni la ha oído, o sea, no sé de qué va Sinceramente, voy a ver si tiene copyright del duro ¿No? A Mai Vale, chavales Uno que otro corte seguro que hay Uno que otro corte seguro que hay Vamos a darle, chavales No sé de qué va a ir esto ¿Qué? Una mamacita rica al principio Sí que tú dices Cuidado Mai Tower con sus mamacitas O sea Peligro que entramos Que esto tiembla Ella por su lado Yo por el mío Perdimos la cuenta De las peces que nos comimos Sí ¿Sí? ¿Sí? ¿Estás en serio que puedes entrar A una canción Con tus santos huevos Como has entrado en esta? Por favor Vamos a ver cómo ha entrado ¿Vale? Vamos a ver porque Es que esa entrada Se merece un replay Ella por su lado Yo por el mío Perdimos la cuenta De las peces que nos comimos Sí ¡Ah! ¡Toma! ¡Coño! ¿Cómo no, tío? ¡Oh! Estás muy salido, tío No en el mal sentido Estás muy salido De la industria, tío ¿Te vas solo? Mai, por favor Párate, tío ¿Es que te vas solo? O sea Tú ahora mismo pillas A cualquier artista Y lo puedes reventar Estás loco, tío ¿Yo lo noto? Me suena Os lo prometo Me suena esta canción Esto ha sido de un álbum O algo Me suena esta canción Un huevo, tío Jurao O sea Cuando ha empezado No, pero ahora sí Juro por Dios Que me está sonando Un huevo el ritmo No sé a qué Pero os lo prometo Desde aquí Desde mi pechito Por favor Póndeme por comentario Si notáis Que este ritmo Ha salido de otra canción suya O es una canción suya antigua Que le ha hecho ahora el videoclip Juro por Dios Lo llevo aquí en el pecho Que me suena un montón Pero no la tengo loca Cuando yo la conocí La domina La tímida es Pero ahora baby No puedo olvidar Tu desnude Ellos conmigo ven monstruos Cuando se lo hago Yo siempre la miro al rostro Dime que cartera Tú quieres Yo te la Pum, pum Toma Tírate más barras iguales Por favor O sea Os lo digo en serio Hay que analizar muy bien Las canciones de MyTower Porque es barra tras barra De igualdad O sea A mí me está costando Hacer canciones Pero este tío Se las hace de una O sea No lo entiendo Es un puto loco tío Os lo prometo Que parece que MyTower Está maquillado en el videoclip 49 veces Incluso una de Así retoque What the fuck Está muy maquillado Otro Toma con otra Ey Timidas Os juro por mi vida Que yo esto lo he oído En otra canción Me está sonando un huevo O sea Esta canción Me está sonando Pero de manera Muy bestia Os lo juro Muy bestia No sé a qué Pero muy bestia Otro 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 ¿Qué queréis que os diga? Es siempre A ver Si analizamos en sí Por fuera Exteriormente Temática es siempre la misma Pero ¿Cómo haces una temática Siempre lo mismo? Ahí está la clave ¿Vale? Analizamos temática Siempre 2020 2019 Incluso desde que nació Para mí la música Chica Chico Vamos a por ella ¿Vale? Eso es temática Básicamente Pero ahí tienes que tenerte Un ingenio Para decir Bro ¿Cómo lo ponemos Para que suene fácil Sencillo Y de puta madre? Pues pam Sale MyStower Te pones 3, 4 barras Y te hace Como un álbum entero Hablando de la gente Que le ronca Y luego Vainas que tú dices No lo sé No lo sé bro No lo sé Es que es increíble Cómo es capaz de sacar De una temática Tantas O sea Pam, pam, pam Y sigue y no para Y yo mira chapo Sigo diciendo que me suena Pero de manera Bestial O sea Lo siento muchísimo Pero no sé Si llamarme loco Por favor Pero decirme A dónde ha salido esta canción Este ritmo me suena Pero bestialmente Igual A algo No sé a qué En mi vida He escuchado algo igual a esto Si decirme Si decirme Si por favor Habéis escuchado en algún momento O estoy yo Bueno a ver Teniendo en cuenta Son las 3 y media de la mañana Puedo estar fumándome 48 porros A la vez haciendo este vídeo Pero Yo os juro Que esto lo he oído En algún lado Ey 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 Y sea Dice así Ah pues ya está Pues nada Hasta luego Venga Buenas tardes Bueno chavales Pues eso La radiada del vídeo total La ha sacado antes ¿No? ¿Qué ha pasado? Pero bueno Si el flow es brutal de este pavo Sigue demostrando Que es el mejor En lo que hace Así que nada chavales Espero que os haya gustado el videíto Si te ha gustado ya sabes Tu like, tu suscripción Activa la campanita Si te deseo un montón de las dos Y nos vemos como siempre En un próximo vídeo Hasta luego amigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!